Hola a todos, bueno, ¿pidieron esta paleta de PIN 21? Adorable. Estamos acá con luces nuevas, como verán. Sí, no sé si es mejor la luz que viene del día o... Le pusimos, a ver, más o menos. A ver... Dejamos ahí mejor. Yo le puse un papel metalizado a una luz que tengo del espejo. Ya hay mucho las arrugas. Bueno, vamos a ver esta. Los colores vienen con su espejito, muy bonita. Y estos son los colores. Pienso que esta la vamos a encontrar en 11. Bueno, hago los swatch de esto, para no perder la costumbre. Y volvemos. Volvimos. Bueno, ya vemos cómo andan a ver con estas luces. Esta es la paleta. Y estos son los swatch. La verdad, pigmentan muy lindos todos. Tiene estos, que son iluminadores. La verdad que se pueden usar perfectamente de iluminadores. O sea, los que, les digo, son este. Este doradito. Otro también medio doradito. Y uno que es... Tiene un tipo medio rosita. Estos, estos para iluminador van... Acá, a ver... Acá. Miren lo que es. Miren. Acá el dorado. El otro también dorado. Miren lo que son. Impresionantes. Estos tres. Están blanquitos, pero alguna piel blanquita. Estos dorados. Acá están swatchados. Realmente una paleta hermosa. Que si está... Que si está once. Si existe once. Bueno, esta paleta es un clásico. Así que... La que la tiene. Bueno, son los efectos del encierro. Listo. Les muestro de vuelta los colorcitos. Viene con su espejito. Tiene estos, estos verdes son... Miren lo que... Lo que pigmenta y el azul. Mates, eh. Mates. Ya que estamos... Bueno, acá. Lógicamente son polvositas como todas, pero hasta la mejor paleta es polvosa. Viene este, ¿verdad? Esto es para iluminadores. Hermosa paleta. Bueno, eh... ¿Vieron ya el perfeccionamiento que tengo con luces? Ahora con luz. Y ahora sin luz. Papel metalizado. Papel metalizado. Estamos haciendo pruebas de tecnología de avanzada. Bueno, estos son los swatch. Y bueno, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, porque dicen que no se reciben las notificaciones. Y bueno, seguimos con paletas brasileras. Esta se la compré en un brasilero. Esta también. Estas son de Bel Angel. Este es un clásico de Bel Angel. Una paleta sumamente barata, brasilera. Eh... Que... Que es toda mate, con un montón de colorcitos que, bueno, tenemos para swatchar. Tenemos todas las Morphe, ahí las tengo en un costado. Eh... Esta también me pidieron, la Nude. Esta es la de la cajita de plástico. Y esta es la de Judá, la otra. Esta es la... Eh... Rosboule. Bueno, así que... Eh... Y después tenemos un montón... Eh... Para swatchear. Eh... Y bueno, en cualquier momento, eh... Creo que hoy ya salen las novedades, así que... Eh... Seguimos con... La verdad me tendría que mandar... Me tendría que mandar gratis, farmacéuticos, lo que gasto con esto. No, ya esto... Eh... En cualquier momento salgo con un cacho de toalla grande. Y se terminó porque no es mucho... Es... Eh... Más en el encierro cuando se me termine en el dos por uno. Bueno. Eh... Así que bueno, es farmacéutico... Bueno, si les gustó el video, eh... Me dan un like, se suscriben... Y aparte... Eh... Compartan porque hay nueva tecnología. Les mando un besito. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.